Buenas noches queridos hermanos, una vez más es un placer poder compartir la palabra de Dios y que ella sea hablándonos a cada uno de nosotros. En esta noche quisiera leer en el libro de Hebreo capítulo 3, verso 17 al 19, la palabra de Dios dice de esta manera Y con quienes estuvo el disgustado de cuarenta años, no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. En esta noche quisiera compartir sobre el pueblo de Israel, un pueblo que estuvo siendo esclavo en Egipto, estuvo siendo servidumbre del pueblo de Egipto. Dios mandó a Moisés, que sea el líder, que sea el que lo iba a sacar de Egipto. Pero quiero enfocarme en este momento, en este pueblo que vio la mano de Dios y que por incredulidad no entraron a ver la tierra prometida. Lo que sucede hoy en día en todo cristiano, es fácil decir, creo que Dios es real, creo en Dios, pero es difícil poder decir, creo a Dios, le creo a Dios. Son dos términos muy diferentes. Y el pueblo por incredulidad no entró a la tierra prometida. Y muchas veces nosotros por incredulidad perdemos mucha bendición. La incredulidad paraliza la mano de Dios. Vemos a este pueblo de Israel que vieron las maravillas de Dios. Cuando salieron de Egipto, número 1321, las nubes de día y el fuego en la noche, viendo la evidencia que Dios iba con ellos. O cuando el mar se abre, aquel mar rojo, todos lo vieron y pasaron por seco. Éxodo 14, 6. O las aguas amargas que se convirtieron en aguas dulces. Éxodo 15, 23. O el maná que le daba por las mañanas. Éxodo 16, 12. O las podornices que le dijo que por un mes hasta que la carne salga por las narices. Éxodo número 11, 21. O el agua en Refidín, cuando Dios le dijo que golpeara a la peña. Éxodo 17, 6. Y en todo el pueblo se quejó por incredulidad. Vieron la mano de Dios constantemente y en cada prueba, dificultad, Dios esperaba que ellos confiaran en Dios, sin embargo, cuestionaban por incredulidad. Y siempre decían, ojalá hubiéramos muerto. Habla a la peña y la golpeó dos veces en el desierto de Sin. Esto es la segunda vez que golpeó. La primera fue en Refidín, que le dio agua, y la segunda en Sin, número 20, 12. Y en la segunda vez Dios le dijo a Moisés que le hablara a la peña. Y él la golpeó. Tampoco entró a la tierra prometida. Viendo las maravillas de Dios, lo palparon, lo vieron, disfrutaron. Siempre había incredulidad en este pueblo. Nosotros vemos la mano de Dios cada día, que nos sustenta, nos guarda, nos cuida. Vemos las maravillas que Dios hace. Y cuando estamos pasando los momentos difíciles, dudamos del poder de Dios. Eso se llama incredulidad. Y cuando hay incredulidad, la mano de Dios no se mueve. Yo entiendo. Es difícil ver que alguien está enfermo, y cada día se empeora. Y poder decir, yo creo que Dios está obrando. No es fácil. Pero sí, uno confía. Uno ve la mano de Dios, pues lo he vivido. Es difícil poder decir, no hay trabajo, tengo muchas cuentas que pagar. Y nos desesperamos, y decimos, Dios no hace nada. Es incredulidad. Pero según a pesar de nuestros ojos, no ven nada. Decimos, Dios está obrando. Dios está obrando, Él no me va a fallar. Veremos la mano de Dios. Dios nos lleva a situaciones extremas. Con la única finalidad de poder ver qué actitud estamos tomando. Y lo que pasa en el pueblo de Dios es la incredulidad. Decimos que creemos, pero cuando tenemos que enfrentar problemas difíciles, dudamos del poder de Dios. Y creemos que Dios es incapaz de poder resolver las necesidades o las situaciones que estamos pasando. Miren, lo llevó 40 años por el desierto al pueblo de Israel. Sus pies los hincharon. Sus zapatos no se desgastaron. Nunca los dejó. Ellos no tenían por qué dudar. Y nosotros tampoco tenemos por qué dudar. Porque Dios sabe lo que hace y Él tiene el control de todo. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 8, versos 2 al 4. Afligí para probar lo que había en tu corazón, si habías de guardar sus mandamientos o no. Tu vestido no se envejecieron y tus pies no se hincharon. Le estaba diciendo, no te das cuenta que tú tuviste 40 años al desierto y nunca se hincharon tus pies. Tus ropas no se gastaron. Mira mi poder, estuve allí contigo y es lo que Dios nos está diciendo en esta noche. Te he sustentado, te he guardado de cuantos peligros, te he cuidado. No te das cuenta que estoy contigo. ¿Por qué dudas? Dice la Biblia en Mateo 13, 58. Y no hizo allí, en Nazaret, mucho milagro a causa de la incredulidad de ellos. Pero a pesar que había hecho tantas señales delante de ellos, no creía en Él, Juan 12, 37, los judíos. Nosotros vemos la maravilla de Dios cada día y nos cuesta creer que Dios va a seguir obrando en nuestras vidas. Cuando dudamos, entristecemos o enojamos el corazón de Dios, Dios nos agrada de la gente incrédula. Dice la Biblia en número 14, 11. Y dijo Jehová a Moisés, ¿hasta cuándo me va a derritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos. Estaba enojado, ¿hasta cuándo no me va a creer Israel? Cuando Dios mandó, perdón, cuando Moisés mandó a José y a Caled, a los dos espías, entre ellos estaba José y Caled, a reconocer la tierra de Prometida. Y cuando vinieron, le dijeron, hombre gigante, que nosotros parecemos como langostas. El pueblo lloró, gritó. Solo José y Caled dijeron, como a pan no los comeremos. Y Dios se agradó de esa respuesta de José y Caled. Los demás se turbaron, tuvieron miedo, se acobardaron. No queremos ir, son tierras de gigantes que come a hombres. Gente de, y nosotros somos como langostas. Y Dios dijo, ¿hasta cuándo me va a derritar? ¿Hasta cuándo no me van a creer? ¿Hasta cuándo no se van a dar cuenta? Viendo todas las maravillas que he hecho con ellos. Que le prometí llevar a la tierra prometida. Y voy a cumplir lo que Dios le prometió a usted, lo que Dios me prometió a mí. Él lo va a cumplir, lo que estamos demorando que Él pueda cumplir. Es nuestra incredulidad. El que duda, dice la Biblia, es como la onda del mar que se ha arrastrado de un lugar a otro. Y no espere que tal recibirá cosa alguna. O le creemos aún a pesar de todo lo que vemos. O simplemente no le creemos. En Dios no hay término medio. No es que a veces le creo y a veces no. Y Dios quiere que nosotros le creamos. Cuando todo está mal, cuando no hay solución, pues no andamos por vista, andamos por fe. Dios probó al pueblo, nos prueba a nosotros. Porque Él quiere ver nuestra confianza. Que realmente nosotros estamos plenamente convencidos que Él va a obrar y nos va a dar la victoria. Decía el pueblo, tierra que trae a los moradores. Dice la Biblia en Romanos 3, 4. Dios sea veraz y todo hombre mentiroso le prometió que le llevaría a la tierra prometida. ¿Acaso Él no iba a cumplir? No importa cuántos gigantes haya. Si Dios dijo, él lo cumple. Si Dios le dio una promesa, lo va a cumplir. El tiempo depende de nosotros. Recordamos a Abraham, cuando dijo que sacrifique a su hijo, pero él le creyó. ¿Acaso Dios no va a cumplir con usted, conmigo? Pero la duda, la incredulidad, nos impide dar las manos de Dios. Ya está para respondernos el satanás porque es padre de toda mentira. Ataca nuestra mente, no te escucha, no te va a cumplir. Mira, todo está peor. Y realmente nuestros ojos ven eso y decimos, sí, de verdad, Dios no me escucha. No, usted tiene que decir, no, en el nombre de Jesús, Él va a cumplir conmigo. Yo sigo creyendo, veo que las cosas no están bien, pero yo sé que Él es grande. Él va a ver mi confianza, Él va a ver mi fidelidad. Y yo sigo creyendo que Dios no me va a fallar. Cuando dudamos, las puertas de los cielos se cierran. No hay respuesta. Dice la Biblia en Números 14, 23. No verán la cual fuere a sus padres ninguno de los que han irritado. Simplemente se enojaron a Dios, se fue los de Israel y dijo, no, van a ver la tierra prometida, me han irritado, no les voy a cumplir. Y no, y no entraron. Un colo incrédulo, viendo la mano de Dios. Aún hasta el mismo Moisés, cuando le dijo, en sí, habla la peña y él la golpeó. No sé cuál sería la razón, pero no obedeció. Y dice la Biblia, mire, en Números 20, 12. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Jehová, por tanto no meterás a esta congregación a la tierra que les he dado. Por incrédulo, no obedeció a lo que Dios le dijo, golpea, háblale a la peña y él la golpeó. Ni siquiera Moisés, luego recordamos que le robó tres veces y Dios le dijo, basta ya, no se hable del asunto, no vas a entrar. Si el mismo Moisés no dejó entrar por incrédulo. El pueblo murió en el desierto, por incrédulo. Número 14, 29. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años para arriba, los cuales han murmurado contra mí. No entraron, y eran 600 hombres de a pie. Es el pueblo en medio del cual yo estoy y tú dices, le daré carne. Cuando pedían carne, le dio potón, dice, ¡murieron! En el desierto murieron toda esta gente que salió de Egipto. ¿Cuál era la causa? Por incrédulo. Moisés que vio la mano de Dios, Moisés que hablaba cara a cara, Moisés que estuvo en el monte, Moisés que entraba al lugar santísimo, y de entre los querubines, la voz de Jehová que escuchaba, que hablaba como un amigo, al final, se quedó por incrédulo. Es lo que dice la palabra de Dios. Solo Dios le puso en una hendidura y le mostró de lejos, pero no entró. Si nosotros dudamos, si nosotros dejamos que la incredulidad entre a nuestra vida, y Satanás es el que siembra la incredulidad, y dejamos que esto crezca en nuestra vida, no veremos nada. Nos moriremos sin ver la gloria de Dios. Nos moriremos como este pueblo de Israel. No entró a la tierra prometida, y no sé cuántas promesas Dios le haya dado, pero si hay incredulidad, no entraremos, no recibiremos la promesa. No es porque Dios sea mentiroso, sino nosotros somos el problema que dudamos rápidamente. Hoy día estamos firmes, creemos un día, dos días, mañana nos desinflamos como el globo. No podemos mantenerlo en un estándar siempre igual. O le creemos a pesar de todo, iglesia, no es fácil. Los discípulos decían, los apóstoles decían, aumenta nuestra fe. Lucas 17.5, no es fácil. Cada vivencia que paso, le digo, no es fácil. Y cuando viene la duda, me pongo a orar, me pongo a ayunar, me pongo a hacer vigilia, voy a arrebatar, voy a vencer. Si se puede, con la ayuda de Dios, porque Él está aquí, nuestro amado Espíritu Santo, para ayudarnos, para consolarnos, para animarnos. Vamos a vencer, cuántas bendiciones hemos perdido. No es porque Dios sea mentiroso, sino porque la incredulidad nos ganó. Dice la palabra de Dios, en Hebreos 11.13, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo. ¿Acaso Dios quería dejarnos afuera? Dios quería que disfrutaran de la promesa y no entraron. Así que si en nosotros hay mucha incredulidad, no veremos nada. Perdemos el tiempo. Una semana le cree, la otra semana no le cree. ¿Saben cuál es la causa a veces de nuestra incredulidad? Porque no buscabas a Dios. No buscamos, no escudrillamos la palabra. Y Satanás ataca nuestra mente y nos hace dudar del poder de Dios. Mira, Jesús mismo reprochó la incredulidad, Marcos 16.14, la incredulidad y la dureza del corazón. Y es lo que nos está hablando. No seamos incrédulos. Aumenta nuestra fe. Ayúdame a confiar en ti, Señor. Estoy luchando. Necesito creer. He visto tantas cosas. Recuerda lo pasado que Dios ha hecho. Y eso lo motiva a poder seguir adelante. Le libró de una cosa, le salvó de otra cosa, le ayudó. Sí, hiciste esto conmigo y lo vas a hacer también ahora, porque yo creo en ti. Dice la Biblia que los incrédulos no entrarán al reino de los cielos. Apocalipsis 21.8. Y cuánta incredulidad hay en el pueblo de Dios. Fácil es hablar, pero vivir los momentos es donde tenemos que demostrar que realmente confiamos en Él. Dice la Biblia en 2 Corintios 4.8. No mirando las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven, pero las que no se ven, es un tema. Miramos las promesas que Dios nos ha dado. Como le dijo a Abraham, te haré padre de las naciones. Tu descendencia será como la estrella de los cielos, como la arena del mar. Y luego lo manda a sacrificar. Él fue y le dijo todavía a su siervo. Vamos a ofrecer a los caustas que van y vendremos. Con el muchacho creía. Su fe fue procesada, es verdad. Él creyó en Dios y nosotros tenemos que creerle a Él. Dice la Biblia en Romanos 4.18 con respecto a Abraham. Él creyó esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que había dicho Jehová. Tampoco dudó por incredulidad la promesa de Dios y se fortaleció dando gracias a Dios. Y Dios no le falló. Pasó muchos años para tener a su hijo. Él nos dio casi aproximadamente 25 años y le cumplió. No sé cuánto tiempo usted está esperando una promesa. Recordemos que para Dios un año es como mil días y mil días como un año. Pero si Él se lo prometió, Él va a cumplir. Si usted se aferra a algo y no duda por nada, aunque todo lo vea peor, Él no le va a fallar. En esta noche vamos a pedirle a Dios que cada día cuente nuestra fe. Y que podamos estar bien anclados a nuestra fe sobre la roca que es Jesús. Soberano Dios, te doy la gracia. Señor, gracias por tu palabra que nos anima, que nos exhorta. Padre, bendice a tu pueblo que está escuchando en esta noche. No sé qué situación pueden estar viviendo. Ayúdanos a poder creer y arrebatar bendiciones. Que no puedan dudar, Señor. Que puedan creer aún a pesar de las circunstancias que están viviendo. Que puedan, Señor, buscarte aún más todavía, creyendo que tú cumplirás y que tú no le fallarás. Bendigo las vidas de tu pueblo que está escuchando. Fortalécelos, anímalos a seguir adelante. Y tú puedas concederle las peticiones en su corazón conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Dios lo bendiga.